Hola y bienvenidos al próximo video del Crypto Masterclass. En este video vamos a hablar sobre las desventajas al usar una plataforma descentralizada conocida como un DEX. Comencemos. Una de las desventajas al utilizar un DEX es que a veces pueden parecer complejos de usar y de entrar. Para un usuario nuevo, entender cómo navegar y usar un DEX puede ser un desafío. Las tarifas de gas, los fondos de liquidez y el deslizamiento son todos los posibles obstáculos que se deben superar. Se necesita tiempo para comprender cómo funciona un DEX con confianza. Y para invertir de manera responsable, siempre debe comprender sus herramientas. Otras desventajas que tienen los DEX es la falta de rampa de entrada y salida fiduciarias. Históricamente, comprar su primera moneda o token fue una de las barreras más importantes para obtener exposición criptográfica. Los DEX ahora, como estándar, ofrecen opciones de tarjeta de crédito y débito para comprar criptomonedas. Aunque algunos DEX están comenzando a ofrecer este servicio con proveedores externos, la mayoría aún no permite el uso de tarjetas de crédito o débito. O sea que para muchas de estas plataformas descentralizadas, usted ya tiene que tener una billetera en otro lugar. Irónicamente, mayoría de esas billeteras que la gente tiene que crear para enviarse el dinero a un DEX es a través de una billetera centralizada, como Coinbase, como Binance, entre otras que son muy famosas. Y finalmente, uno de los grandes problemas con los DEX son las luchas de liquidez. Los DEX en promedio tienen volúmenes más pequeños y menos liquidez que los grandes SEX y menos liquidez que las grandes plataformas centralizadas, los SEX. La profundidad del mercado puede ser menor y las transacciones grandes en un DEX pueden tener un impacto de precio más significativo que si se realizan en un SEX. Los comerciantes o inversores que realizan pedidos de gran volumen a menudo pueden encontrar un mejor precio realizando operaciones extra bursátiles o TC o utilizando un SEX con libros de pedidos profundos, como Binance. Bueno, en este video hablamos sobre las mayor desventajas de las plataformas descentralizadas, conocidas como los DEX. Y en esta sección yo le ayudé a usted a entender la diferencia entre un SEX, una plataforma centralizada y un DEX, que son las plataformas descentralizadas. Y en el próximo video vamos a resumir todo lo que vimos en esta sección y vamos a responder la pregunta que tanto se hace. Si tal vez usted debería utilizar un DEX, una plataforma descentralizada o un SEX, una plataforma descentralizada. Así que para todo eso y mucho más, nos vemos en el próximo video.